Siempre me escribe hola, oh yeah Cuando ese mal la deja sola Hoy pasa a recogerte Ponte linda para verte Conmigo escápate Porque hoy quiero comerte toda Y la cama contigo voy a romper Tu novio que se joda Esta noche yo te quiero corromper Quiero comerte toda Y la cama contigo voy a romper Tu novio que se joda Que esta noche yo te quiero corromper Tu me dices cuando y donde yo paso a recogerte Mándame la ubi que esta noche voy a meterte Miles de maldades son las que yo quiero hacerte Voy a darte duro pa' que siempre me recuerdes Y yo sé que tú no estás feliz Con él Por eso tú me llamas Pa' que me quede en tu cama Y yo sé que tú no estás feliz Con él Por eso tú me llamas Pa' que me quede en tu cama Vente conmigo Que ese cabrón no te valora Te mía y disfruta cada hora Yo en la fronteo Ayer no brego con pistola Porque pa' luchar por ti a mí me sobran volar Al ponte de crispy En el momento que te paso a buscar En el Lambo a tu vinti Al ponte de ready Que ese cabrón no te merecía Te quiero dar lo que no te pudo dar Hay coche y valenciaga valentino Una boda millonaria en barrio fino Un anillo en tu dedo de oro fino Y en la cartera explotó en billetes Porque yo quiero comerte toda Y en la cama contigo voy a romper Tú no vio que se joda Esta noche yo te quiero corromper Porque quiero comerte toda En la cama contigo voy a romper Y tú no vio que se joda Esta noche yo te quiero corromper Mami, escápate conmigo Tú a él no le pertenece Vamos a bellaquear y chingar en la merced Conmigo la nota siempre diferente Y cuando prendemos ya se pone caliente En el asiento de atrás yo te tenía Tú me quitaste la camisa y yo te arranqué el mahón Que tenía tan caliente sin la calefacción Baby que esto está bien dura Por eso quiero comerte toda Y en la cama contigo voy a romper Tú no vio que se joda Esta noche yo te quiero corromper Quiero comerte toda Y en la cama contigo voy a romper Tú no vio que se joda Esta noche yo te quiero corromper Romper, romper, romper Directamente desde Cuba Los guanchos Sostando los más duros Juan Camilo, baby Dímelo, Hugo Guilmán López Colombia, Bolivia y Cuba rompiendo Los más perros papi Yo te quiero corromper No te quiero corromper No te quiero corromper Yo te quiero corromper